Los aguaceros que afectaron todo este fin de semana y que siguen incidiendo este lunes en gran parte del territorio nacional continúan trastornando la cotidianidad de los ciudadanos en sectores como el de los guandules. El centro de operaciones de emergencia mantiene un nivel de alerta amarilla para las siguientes provincias. Puerto Plata, La Vega y María Trinidad Sánchez. En verde continúa Santiago, Espaillat, El Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Duarte en especial El Bajo Yuna, Sánchez Ramírez, Sabaná, Monseñor Noel y Esmana Mirabal. Similar situación se observaba más temprano en avenidas como Las Américas, en el tramo de la Sabana Larga hasta la Venezuela, donde se registraban amplios charcos. Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas no descuidarse, estar pendiente del parte meteorológico de la Oficina Nacional de Meteorología, así como también de los lineamientos que emanen de los organismos de protección civil. El hospital de Ereo Contreras no escapaba a esta realidad, al registrarse filtraciones en sus instalaciones que obligaron al traslado de pacientes de un área a otra. Las lluvias comenzaron a sentirse con mayor frecuencia a partir del pasado sábado, como consecuencia de los efectos dejados por la vaguada. Ya para mañana, al alejarse de esta vaguada, vamos a tener una reducción en lo que es la intensidad y frecuencia de estos aguaceros. Para mañana, por el viento del este-noreste, vamos a tener algunos chubascos dispersos mayormente hacia lo que es la zona fronteriza. Ante el oleaje normal producto de las condiciones del tiempo, los organismos de protección civil recomiendan a las pequeñas y medianas embarcaciones ubicadas en el Atlántico a mantenerse en puerto, mientras que en la costa sur les exhortan a no aventurarse a mar adentro.